Buenas a todo el mundo, mi nombre es Mogwales y hoy estoy aquí para tener el sexto episodio de la serie de Talzo, Chilea, Waltraus con Jaws, bueno, por qué no se puede decir. Tengo que atravesar las características del Niakara, iba a decir del Niakara. Estoy muy mal, eh. Basta con salta, vale. Vamos a atravesarla y llegar a Niakera. Aunque en el momento no las estoy atravesando, solo estoy consiguiendo materiales. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mineral de pobre. Nunca está de más conseguir materiales, eh. Ah, sí que es por aquí. Vale. De verdad, es que crees que pasamos por aquí. No me he entendido nada, porque si se va a una velocidad tan grande que no puedo leer nada. 700 de euro, vale. A ver, escala. No puedes escalar por aquí, no puedes escalar por aquí. No, no puedes escalar por ahí. ¿Y por aquí? De un salto. Ahí estamos. Ni parece que eres estudiante de medicina, me cago en todo. Dos plumas negras a Bache, tengo 29. ¡No! ¿Me pillas, cangrejor? ¿Qué digo cangrejor? Estoy muy mal de la cabeza. Aquí vamos de nuevo. Mierda, se ha protegido. ¡Mierda! Tienes grandes manos. Interesante. No es malo que te empiezas un golpe. ¡Bien trabajo! ¡Atención! 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 ¿Está listo? Atención. La de 3-1. Esta ya la se cultiva mucho para hacer infusiones y como decoración. Yo sé que menos esterza tiene. Pues la voy a subir. Me quedan jazmines. Azafrán. Agilidad 1. Si voy a jugar con Juve casi toda la serie, ya jugaré con Mila casi toda la serie de Mila. Por eso este es el voltero con Juve. Así que no os preocupéis. Podría jugar con Alvin y todo. Mira, voy a hacer una cosa. No, espérate. Mira, voy a moverme a hacer... No, no me gusta. Alvin. Voy a moverme un poco con Mila para... Hasta que todo no esté tan monótono. Vale, a esta rana le he dado de llena. Vamos a aumentar el ataque. Bien, perfecto. ¿Está comentado? Puedo hacer el final cuando quiera. Voy a reservar el final para el siguiente combate. Así me los pollo. De manera presionante. Lo he hecho. Vale. Vale. Estudios y dolencias elementales. Vale. Vale. Sí. Sé lo que significa. Que es más resistencia de un elemento que otro. Y lo típico. Cataratas del Quijara. Están a centrarnos. Vale. Parece que se me anita que. Esa niña que era ya. O todavía no. No. Tengo que coger... Tengo que coger por la derecha. Ya, pero... ¿Voy a subir por aquí? A ver... Voy a volver con Juve. Estoy acostumbrado ahí con este. Me resulta raro ir con otro. Vale, no he podido leerlo, pero bueno, da igual. Vale, me los he fundido en casi nada. Caramba, es increíble. Son como lanzas de piedra que se cortan de la línea. Dice que los lugares en los que convergen dos climas de espíritu suelen tener un terreno insuado como este. Vale. No me pillas, no me pillas. Por ahí es por donde he subido, ¿no? Ajá, vamos a bajar por aquí. Vamos a coger el cofre. Es algo bueno. Una pulsera sanadora. Establece 5% de PG por cada enemigo vencido. Esta pulsera hace que matar enemigos sea aún más gratificante. Ya cuando tengo otro enemigo del grupo. Porque de momento aumentar la defensa es como dice el dicho. No es mejor el que más limpia, sino el que me hace ensucia. Pues podemos decir, no es mejor recuperar más vida, sino perder menos. Espero que se me haya entendido. Vale, muerto. Vale. Dame poca experiencia, por lo tanto yo no quiero combatir aquí. Esta es la salida, ¿verdad? Voy a coger por la otra zona para ver si me he dejado algún objeto. Pero solo para comprobarlo, ¿eh? Vale, vale. ¿Eso es un objeto? ¿Por qué me he parado? ¿Por qué me he tenido que parar? A ver. No me reparta. Me está haciendo mucho daño este. Me deja hacer el hechizo. ¿Eso es realmente el único camino? Bueno, es indudable que hemos cosechado una gran experiencia en combate. Perfecto, creo que ya he comprendido totalmente lo esencial. Creo que parece ser conocida de la espada como extensión de mi cuerpo y blanderla de forma intuitiva. Ese no es uno de los aspectos básicos. Ese es el final de la maestría. ¿Ah, sí? Bueno, aún más justo que a más de lucho. Puedes utilizarse de miedo para aumentar tus ataques. Eso hago. Después de todo, son ellos, soy yo. Si se ponen ya sabían esta lección, entonces para mí es un verdadero guerrero. Sinceramente, no sé cuál de vosotros me da más miedo. Ajá, vamos para abajo. Me gusta a mí como está diseñado el mapa. Porque te indica cada zona. Porque te indica la zona por pisos. Es igual que el de Legion Zelda, pero automático todo. ¡No mueras! Es mejor atacarle de la distancia. Si no estás seguro, si le quedas muy poca vida. Si no te acercas y no pierdes más vida. Mira, me acerco. Espero que ataque. Lo pido por la espalda. Es pelear la única respuesta o la única solución. La única solución. Es pelear la única solución. ¡Cascos de bronce! ¿Qué mejor que lo que yo tengo? Muchísimo mejor. Vale. ¿Qué es eso? ¡Ah, mira! Es un... Ha tenido un dragón mascota Un muñeco de dragoncito mascota Aunque la verdad es que no se parece Y me ha sido un dragón Vale, pues No lo habría visto Si no hubiera cogido por aquí Y por aquí se va Ah Ah Aquí Voy a conseguir otro cofre Un helpupurri Que es Como una mezcla de Gel de manzana y gel de naranja A la vez Es decir, te recupera 30% de vid Y yo para que me salgo Uh Ya me tengo que volver A ver Otra vez Aquí está El helpupurri Es como una mezcla de Gel de manzana y gel de naranja Lo que hace es que te recupera 30% de vid Y 30% de puntos técnicos Eh Y ahora diréis Mmm Si Pero para esto uso Uno de manzana y uno de naranja Ah, pues bien Los objetos Tienen un retardo de utilización Normalmente no he combatido Contra ningún Enemigo Formidable Por así decirlo Todos los combates que he tenido Han sido contra enemigos Facilones Porque si Han sido contra enemigos Facilones Eh Vale Aquí hay algo No puedo cogerlo Pues como hay tiempo Hay un tiempo de retardo Y si tienes que usarlo muy rápido Y tienes que comentarle Tanto el punto de salud Como lo de técnicas Justo no dejo Que es más rápido El nombre es Alvin Y no te olvides Básicamente es por eso Ahí vamos A ver Dos plumas negras Zabache 900 de auro No sé si me tendría que meter Tengo Creo que tengo que atravesar la cascada Pero para esto me tengo que meter En una cueva o algo Y pasarme A ver Tengo que meterme en una cueva Y pelar contra un boss Y todo Si Mira A ver Esto hace animación Suelto el mando Y Lo que sucede Ahora que estamos Casi estamos niacara No sé ¿Es un lugar bonito? Sí A mi me gusta mucho Y en cierta clase de serenidad Como medito ahí Siento como si me decías A concentrar ¡Guau! ¡Hagamos un alto! Todas esas rocas Me han destrozado los pies Y descansaremos Cuando lleguemos a la aldea ¡Oh, vamos! Relájate O tenía cara Si fuera de ir a tu sitio ¿Vale? Descansaremos Oh Claro Yo no te lo voy a discutir No te lo voy a discutir Gracias, Alvin Gracias, Alvin Es bastante considerado, ¿verdad? Bueno Debo admitir Que me tienes preocupado, chaval Tengo de hacerte el duro Y todo eso Ah, sí ¿De verdad? ¿Es tan obvio? Por el caso Estoy bien, de verdad He descubierto Que se me da muy bien Apartar las cuestiones complicadas De mi cabeza ¿Ah, sí? ¿Qué pasa? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Eso es la que me ha llamado la atención? Muy bien, suéltala Ten cuidado a que ha venido Para la casualidad De que ahora Ella es mi patrona Entonces, detrás A menos que quieras quemarte A tu gallina De los huevos de oro Estoy pensando Es una estratega Alvin Mira ahí arriba Esa roca a la derecha ¿Puedes darle? Y dame un vistazo Puede que sea aclaro por su lado Vale, la pistola ¿Estás listo? Sí Oh ¿Vas a ver ¿Vas a ver a ella morir? Son amigos como eso Se va a desprender Se va a desprender Se va a desprender Ah no, es un monstruo Vale ¿Por qué le tienen que hacer Tan grande Las tetas A las malas? ¿Por qué? Y caer en la braza Solucionemos este lío Primer voz Como yo quería Demonio mayor Vale Tutorial Pulsa R Para usar el puño demoníaco Para desatar el huracán final Si, que pasa Que pasa ¿Qué pasa? Demonio mayor Ese es el puño demoníaco Vale He hecho el puño demoníaco Ahora que Pero estoy matando Pero si no Pero si no Pero si no hace nada Tío, yo no quiero pelear Contra un boss así de fácil No sé para qué le doy el tutorial Que no puedo ni elegir rival Para ver cuánta vida le queda Demonio mayor Demonio mayor Casi es muy fácil Demonio mayor 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 Esto se me... creo que se me ha quedado bugueado, eh. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, cuando me la hagas ataque le va a tener muy poca vida. Vale, muerto. Hemos subido todo de nivel. Y realmente habéis visto que el combate ha sido corto, que antes por qué se me había quedado buqueado. Bueno, pero aún así creo que estoy bien de nivel. No me ha hecho falta recargar vida, no me ha hecho falta prácticamente nada. Sube de nivel. Sube de nivel. Sube de nivel. Y sube de nivel. Así que has derrotado a este monstruo como un solado como una roca. ¡Has detectado! ¿Has llegado a pensar que habría pasado si la criatura hubiera cargado contra ti en vez de contra esa mujer? Tampoco habría importado. Alvin habría encontrado igual el punto ciego de esa mujer. Pienso de todos los ángulos tan rápido. ¿Dónde eres tu genio táctico? Genio es una buena palabra. No mucha gente puede pensar tan rápido. Hey, no ha sido nada. Gracias, Jude. Y a ti también, Alvin. Bueno, o sea, a través de la cascada, supongo. ¡Se está enrojado! ¡Oh, oh, oh, oh! Bueno, eh... No se habrá metido aquella mujer. Va el carro tan pollo. Vamos a llegar a ningún sitio sin empezar a preocuparnos con los malos. Vamos a ir en marcha. ¡Eso es bastante espectacular! ¿Qué te decís? Si estás intentado en eso, no voy a intentarlo. Pero puedo ver monstruos esperando en el agua. Bueno, eso fue algo. Jamás había visto un monstruo tan enorme. Los monstruos cuyos lóbulos de mano sufren una mutación pueden alcanzar un tamaño gigantesco. ¿Lo lees en el libro? Sí. No es lo que es difícil de soltar el mar tu pelo, ¿no? Es un auténtico vuelmo. Me parece especialmente sorprendido. Bueno, eso no es nada que no haya visto antes. Has viajado por todo el mundo y has visto todo tipo de cosas, ¿eh? Todo es verdad, pero jamás había visto a nadie buscar pelea con un monstruo tan grande. Bueno, me alegro de haber podido mostrarte una nueva experiencia. Mmm... ¡Que suerte tengo! Ja, 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 ja. Eh... Vale. Por ahí solo un camino recto, vale. Creo que tengo otra vez en la cascada, ¿eh? ¿No? La mujer esa se cayó. ¿Por qué tienen que desarrollar... Eh... 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 Tanto... Bueno, da igual. Eh, cosas mías. No os preocupéis. Vamos a subir esto. Vale. Ahora. Vamos... Dos de liquido misterioso. ¡Vamos! 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 3 Vale No hay que que te agregue bastante una de las manos Yo, hum... Incluso el ataque con este sitio tiene un poco la probabilidad de desequilibrar a los jefes enemigos Este esencial del enemigo recibe el nombre de defensas férreas con unos tipos de ataques que permiten romper las defensas férreas del enemigo más fácilmente De hecho, tengo un ataque que lo hace Que rompe la defensa férrea Has tenido 3 huevos de ave salvaje Digamos 14 Vale, 300 euros Vale, ni a cara El dedo del espíritu está aquí al lado Prácticamente No te muevas El nombre es Alvin, y no te olvides ¿Estás secundarias y artes marciales? ¿Tensas de alguna artes marciales se ha afectado por estadísticas? Vale Muy bien 4 semillas de hierba salvaje ¡Ojo! ¡Retirada! Aquí ya no me seguís, eh, monstruos Vale Otra nueva secuencia Animación no secuencia ¿Tienes alguna idea de quién era su mujer? Ni idea Aunque parecía conocerme Imagino que los mercenarios os ganéis muchos enemigos con el trabajo que tenéis Aunque, tengo que admitir que era muy guapa Nunca habría dicho que te gustaran las chicas malas o quizás sean las maduritas No sé, es posible ¡Ojo! Se desvelan cosas Vamos a guardar, anda Ya hemos hecho el combate Se nos ha bugueado el combate Hemos tenido que volver a hacer el combate Y hemos masacrado al enemigo Cuatro de mineral de cobre ¡Uh, uh! Te he dejado atrás, eh, sapo Mira, monstruo, vente para acá Sígueme aquí, sígueme aquí Y te despisto Tres gel de manzana Es que no usan ninguno ni para el monstruo Y eso que... Normalmente para un jefe te suele hacer falta Para no morir Eso va a hacerte falta Niakara Ahí está Niakara Justo aquí detrás A ver, Niakera o Niakara o Niakara lo que sea Uh, Niakara Hemos llegado Esto es Niakara Así que esto es Niakara Así que esto es Niakara Niakara, Niakara Niakara Pensaba que sería un lugar más elegante Perdón, ¿Dónde está el bar? ¿He ido a buscar a los Maxwell? Y... ¿Lord Maxwell? ¿Lord Maxwell? Sí, he vuelto No puedo creer que tenéis que hablar conmigo No soy digno de ello No soy tan valiente Creo que ella es el real ¿Era de verdad? ¿Dónde está rodilla? Ella es algo, bien Algo es, de seguro No todo el mundo se va de viaje con una idea importante Tengo mis dudas Por favor, relajate. No hay necesidad de formalidades. ¿Has dicho que Iván no está aquí? Sí, pero él debería haber realizado. Estamos preocupados por él. Comprendo. Siempre ha tenido muy mal genio. Por favor, vuelve a tu trabajo. Vale. Tengo que realizar el ritual para volver a invocar a los cuatro en mi templo. Pero veo que mi criado no está. ¿Os importaría darme una mano? ¿Qué? ¿Quieres decir que podemos ayudarte? Yo soy precisamente un estudioso de las religiones. No es difícil. Seguramente sea derrotarlos. La edad tiene cuatro altars. Cada uno con una piedra temporal. ¿Y quieres que le llamemos al templo que has mencionado? Precisamente. ¿Por qué no les pide ayuda a los aldeanos? Ya habéis visto lo que acaba de pasar. No he encontrado con Fratniz ni su misión con los aldeanos. Apenas puedo mirarlos a los ojos y mucho menos tener una conversación conmigo. Ah, los rigores de la divinidad. Bueno, supongo que un poco de trabajo. ¿Viste que no nos matara? ¿No, chaval? Deberíamos manejarnos. Perfecto. Vale. No te preocupes, Jude. No te preocupes, Jude. Explicaré esto es puro a los aldeanos después de la ceremonia. Por favor, ten un poco más de paciencia. Oh, claro. Venga, vamos a buscar esas piedras temporales. ¿Has dicho que estaban en la aldea? Sí, reunir las piedras y llevarlas al templo. Se encuentran en las afueras de la aldea. Le cobro las piedras temporales y llévalas al templo. Vamos a guardar. Bien, bien. Vamos a guardar. Vamos a hacer lo de las piedras y este episodio se va a alargar un poquito. A lo mejor. Esa montaña que hay más sagrada de los dos impresionantes es el monte sagrado de Nyakera. Es un lugar especial donde convergen los cuatro climas de los espíritus. ¿Son estas piedras a las que te refieres? Piedra del templo de fuego. Vale. Debe ser unas piedras en porrales. Correcto. Necesitamos tres más, justo así. Necesitamos tres más como esta. Habrá que saltar por aquí. Hop. Hop, 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 hop. Viene el temporal del agua. Oh. Plumas bonitas. Vale. Vale, tengo la de agua y la de fuego. Parece una aldea muy pequeña, ¿eh? Este es el único vendedor ambulante que hay. La aldea natal de Mila. No me están metiendo la nada, ¿eh? Bueno, yo diría que es simplemente un lugar básico. La aldea natal de Mila. ¿Esto es tu aldea natal, Mila? Es tan... Normal. ¿Aquí es bonita? ¿Es un lugar tan tranquilo? ¿Sí? ¿Tranquilo si es? Sí, sin duda que lo es. Muy fuerte, ¿eh? Es decir, antes, esperaba algo más raro. ¡Venga! Ah, eh, venga ya. ¿Te decís algo? ¿Eso hay salvo? Ah, se me ha preguntado si tus padres estarían por aquí. Los espíritus no tienen padres. ¿Entonces cómo naciste? Os estoy de esta forma hace 20 años. Parecí junto a los cuatro en el templo de la aldea. ¿Por qué? Parece que hay muchas preguntas sobre mí. Parece que hay muchas preguntas sobre mí. Solamente de mantenerme allí entretenido. Estaba quejando de la aburrida que era la aldea. ¿Yup? ¿Te antocha de menos el caos? ¿Qué? Yo no he dicho nada de eso. Oh, muy bien. Vale, no tiene misión. Piedra temporal del aire. Ya tengo las cuatro piedras. Ahí vamos. Estas son las cuatro... Tiempo de la estación. Agradezco a tu esfuerzo y llamarlos al templo que me ha fallado de la aldea. Entonces, ¿todas las artes generalizan los cuatro espíritus que no funcionan? Así es. Desde el silenciamiento de hace 20 años. El poder de las cuatro se desvaneció de la noche a la mañana provocando el panico a la mundial. ¿Y cuando Mila tomó forma humana hace 20 años también? Cuando Mila tomó forma humana hace 20 años también. Un momento. ¿Mas cosas están relacionadas? Sí, fui yo. Me reservé los cuatro para mi uso personal. ¿En serio? ¿En serio? No tengo motivo para mentirte. Por supuesto, ni siquiera yo puedo invocarlos. Ya que tendrás que... Ni siquiera yo puedo invocarlos. Ya. Así que tendrás que creer en mi palabra. Muy bien. Así que... Cuando la gente empezó a perder energía fue culpa de Mila. ¡Puh! Porque se ha robado el mundo y empezó a usarlos para ella. Muy bien. ¿Templo cuál es? ¿Es este? Esto me parece en la cenagosa. Pero yo supongo que por aquí no será. Camino mortuario de... No sé qué. ¿Ese es el templo? Ni a caracas. Casa de la Criada. Es este igual. Qué edificio más extraño. Los aldeanos realizan una combinación de espíritus en la tierra y el aire cuando lo construyen. Vale. Será por aquí, supongo. A ver. Desde que Lomagwe partió de viaje, el camino a su templo se ha llenado de monstruos. Los aldeanos ya no podemos contenerlos nosotros solos. ¿Nos ayudarás? Una solicitud ahora. Venga, ¿por qué no? Venga, ¿por qué no? Congrega en la región noroeste del camino mortuario de Rianeta. Gracias por ayudarnos. Vale. Vamos a acabarlo ya. Hemos recibido un encargo. Pero eso será en el siguiente episodio. Espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre, un placer. Un saludo. Y nos vemos en la próxima. Adiós.